Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de Two Worlds. Esa es la cueva donde desaparece la gente basados en el libro. Al subir la montaña, pasaron junto a un camino de tierra. Un lujoso coche europeo estaba aparcado frente a una vieja y decrépita puerta de madera. El hermoso terreno, codiciado por muchos inversores, estaba rodeado por una larga cerca de alambre de púas. Con hombres vestidos como soldados de pie bajo el sol. Cuando Pupa bajó la ventana, el hombre, que sonreía ligeramente, vio a Nob y susurró algo en su radio portátil antes de hacerle señas para que pasaran. Al tratarse de una carretera privada, el mapa en línea no podía proporcionar indicaciones más allá de este punto. Pupa tuvo que confiar en el pequeño chico para que lo guiara. La carretera estaba sombreada por grandes árboles y, aunque el terreno era lo bastante accidentado como para hacer que el lujoso coche se balanceara de un lado a otro, el joven heredero no podía contener su emoción al ver la ubicación del futuro nuevo complejo turístico. No puedo imaginar cuántos turistas vendrán, pensó. ¿Está la señora Lau ahí arriba en esa montaña? Preguntó el conductor, señalando la montaña que tenía delante. Sí, está ahí arriba, en la montaña de la sombra lunar. Tendremos que subir caminando cuando lleguemos al pie de la montaña. Será un poco difícil, su excelencia. Respondió Nob. Por favor, no me llames, su excelencia. Es inapropiado y ni siquiera eres empleado de mi empresa. Nob se volvió para mirar por la ventana, evitando cualquier otra conversación. Solía llamarte así, murmuró. ¿Qué quieres decir? Preguntó Pupa. Como la otra parte no respondió y Pupa se cansó de intentar continuar la conversación, respiró hondo y lo dejó pasar. Mientras estaban en camino, Pupa divisó un arroyo cristalino junto a la carretera y varios animales salvajes como ciervos, monos y ardillas, deambulando por los alrededores, lo que indicaba la riqueza natural de la zona y que no había sido excesivamente urbanizada por los humanos cuando se acercaron al empinado camino cuesta arriba. Nob le indicó a Pupa que estacionara el coche a la izquierda, bajo la sombra de un gran árbol. Lo siento, pero no podemos seguir conduciendo desde aquí porque no hay carreteras para coches. Tenemos que subir a pie desde este punto, explicó. Nob por con expresión preocupada. Pupa seguía sin confiar del todo en el enigmático joven, pero afortunadamente les había pedido a Guayo y a sus guardias que lo siguieran desde la distancia. Probablemente estaban esperando en la puerta de entrada. ¿Es una subida muy empinada? Preguntó Pupa, contemplando el sol de la tarde que empezaba a ponerse. Los pájaros peaban y se llamaban unos a otros y sus cantos resonaban en el aire, haciendo que las ramas de los árboles se mecieran suavemente con la brisa. Sin embargo, Pupa no los veía por ninguna parte. La montaña tiene siete pisos, su excelencia. La casa de la señora Lowe está en el quinto piso. Podemos caminar hasta ahí, respondió Nob. ¿Su casa está cerca de la cueva de la sombra lunar? Preguntó Pupa, reconociendo la cueva de los cuentos de su padre. La cueva estaba oculta tras una cascada y tenía fama de hacer desaparecer a la gente que la atravesaba. Algunos afirmaban que era una cueva del renacimiento, mientras que otros pensaban que era un lugar maldito. Recuerda que de niño quiso sumergir el cuerpo de su madre en el agua con la esperanza de que volviera a la vida. Por desgracia, la cueva no estaba abierta al público. Por desgracia, la cueva no estaba abierta al público.